A continuación presentamos Punto de Vista Un agrado compartir este espacio una vez más y hoy día en un tema que espero sea de su interés y me refiero específicamente a una propuesta de desarrollo para Ancud lo que en algún momento en mi administración pasada fue lo que era un plan de desarrollo para Ancud Esto no es cosa que a uno se lo den o lo escriban o se enchegue así de simple sino que tiene que tener algo de corazón, algo de amor y cariño por su gente y el compromiso de hacer las cosas En esto yo quisiese también decir que nuestra propuesta o la propuesta que yo tengo está basada en principios esos principios tienen que ver con valores y en ese sentido yo creo que es muy importante que una propuesta tenga los conceptos claros de probidad, de sustentabilidad a través del tiempo en materia de lo social, lo económico y lo medioambiental que tenga que ver también con la integralidad de la comuna, una comuna tan particular como es la nuestra y que sea por sobre todo donde los principios de equidad, de justicia, de subsidiariedad estén presentes dentro de más de 15 que nosotros tenemos Lo otro es que yo diría que uno no puede perderse, uno tiene ciertos instrumentos de planificación y que dice en relación con el plan de desarrollo comunal que es un proyecto que nosotros desarrollamos y lo actualizamos al 2012 y que ya se evalúa, hoy día no sé si se sigue haciendo y lo otro es el presupuesto municipal que está establecido por la ley orgánica condicional de municipalidades que dice en relación con los recursos que tiene el municipio para planificar en sí y aquí habría que hacer notar que la comuna de Ancú, más del 62% de las platas que ingresan en el presupuesto municipal vienen del fondo común, vale decir, somos una comuna que recibe recursos para desarrollar la actividad Otra herramienta es el plan de desarrollo urbano que recientemente se termina en su fase de aprobación que es una buena herramienta de planificación y lo otro es el plan de desarrollo urbano que es el uso alternativo de la costa nuestra de tal manera de ver la mejor forma de proyectar los grandes proyectos que nos ocupa Dentro de estas herramientas de planificación tendría que decir, tenemos que ver hoy día también cuáles son los pilares que sustentan el desarrollo de nuestra comuna para proyectarla hacia el futuro de acuerdo a lo que nosotros queremos y en ese sentido tenemos que decir que la municipalidad juega un rol relevante porque nadie puede hacer las actividades que el municipio le corresponde y sobre todo por el nivel de desarrollo y de participación y crecimiento del sector privado no es posible si no se generan las grandes ideas dentro del municipio con los aportes obviamente de la comunidad pero por ejemplo señalo el hecho de la participación de ese plan en la captación de recursos, en los proyectos, en la fuente financiera y así cada uno de los departamentos juega un rol relevante tenemos también la corporación cultural que se explica por sí solo diría yo en este lapso de tiempo que estamos hablando y la corporación de educación y salud que atiende la salud primaria y por otra parte atiende la educación en lo básico y en lo medio y ahí es donde tenemos el gran talón de Aquiles hoy día creo que vamos ya en 1.400 millones de pesos de déficit y con complicaciones que va a ser seguramente el talón de Aquiles pero paralelamente así como tenemos estas cuatro instancias dentro del ámbito municipal específicamente tenemos nosotros lo que es el desarrollo silva-agropecuario el desarrollo pesquero, el desarrollo industrial y por supuesto el desarrollo turístico que es muy relevante en la comuna de Ancud la otra cosa que quiero señalar también que nuestra comuna tenemos que considerar un factor que no es menor el hecho de la influencia del puente sobre el canal de Chacao y la ruta 5 hacia Quellón lo que va a significar una gran cantidad de demandas y emparejar la cancha para toda la gente que vivimos acá en la isla y que entendemos que vamos a tener mayores oportunidades y mayores demandas por parte de la gente que viene que se nos viene y por lo tanto tenemos también un mundo de oportunidades que desarrollar y eso hay que considerarlo lo ocho yo diría que hay que tener claro es la continuidad de los proyectos no puede ser que buenos proyectos se nos pierdan así por ejemplo cuando hablamos de que en la administración anterior el gobierno anterior se genera para el 2013 el inicio de la obra del hospital con todas las etapas que habíamos avanzado esto pasa desapercibido por el gobierno regional el gobierno provincial y comunal y posteriormente después nos lamentamos y tenemos que hacer todas las movilizaciones que hubo mucho empeño pero sin embargo esto no se ve hasta el 2016 tres años perdidos de tal manera que no es menor el hecho de la continuidad de los proyectos relevantes así como nosotros hicimos en su oportunidad la terminación de la obra de Fátima, Pudeto y Senda Chacao con todos los problemas que tenían era terminarlo cosa que no ha ocurrido en esta administración fíjense ustedes lo que es el famoso alcantarillado de Chacao lo que es los semáforos es una vergüenza sin embargo uno tiene que priorizar los proyectos que están buenos digamos como el edificio cívico de Chacao, etc. y otro de tal manera de darle proyección a nuestra comuna porque todas estas cosas van teniendo sus impactos y sus beneficios la otra cosa yo diría que es importante considerar que nosotros tenemos una experiencia y podemos mostrar lo realizado o sea, el hecho de haber actualizado y de haber mejorado el Joel Fritz el gimnasio fiscal haber hecho el proyecto del Bicentenario la escuela de Manao la escuela de Aguas Buenas los siedos alcantarillados las poblaciones la construcción de caminos, pavimentaciones, etc. son cosas relevantes que uno puede exhibir como logros la misma feria artesanal un proyecto relevante que repone y todo la infraestructura en el área de salud consultorio de pudeto, alternativo, emergencia el definitivo que ya hoy día está empezando a funcionar y viene un SECOF un centro de salud familiar mayor y el hospital que también está atrasado en definitiva yo diría que tenemos también que ver los grandes proyectos que tenemos que hacer nosotros queremos una suerte de una marina palafítica que sea impactante y que le dé un nuevo rostro a Ancud en cuanto a su proyección futura por su trascendencia y su impacto tenemos que generar una suerte de un teatro para 700 o 800 personas tenemos que generar además un polideportivo con una piscina semiolímpica muchas ciclovías tanto para el área industrial como para el área turística en la comuna en los proyectos que vienen y yo creo que eso es algo lo que podemos nosotros planificar hacer pero eso no es solo tenemos que además desarrollar estas áreas estratégicas que están dentro de los cuatro pilares público, privado y privado que es no podemos olvidarnos de esa distinción que tenemos nosotros por el CIPAM de la FAO que en el fondo dice que tenemos un reconocimiento mundial como una agricultura especial digamos mundial y reconocida y aportada eso significa que nosotros tenemos que complementar los recursos del Estado en esa área para que funcione el sector silvobropecuario de mejor manera aprovechando mejor el terreno y dándole mayor asistencia técnica a los pequeños agricultores y agricultores en general para que tengamos un mejor desarrollo de la actividad silvobropecuaria por otra parte está el turismo el turismo se sustenta sin lugar a duda en el nuevo Plade Tour que es en el fondo la consecuencia de la estrategia de desarrollo regional con sus impactos en la estrategia de desarrollo y los planes de desarrollo de la provincia que no es muy potente y lo que es el desarrollo de los planes de la comuna de tal manera que ahí tenemos todo un nicho relevante y hay que pensar que no solo de pan vive el hombre sino que así como tiene que haber turismo tiene que haber un desarrollo de la pesca estamos trabajando con un grupo de profesionales destacados en esa área que ustedes los conocen porque trabajaron antes conmigo y queremos nosotros tener una pesca artesanal sustentable con una gran cobertura en el ámbito del sector pesquero artesanal principalmente y lo que ha de ser también por otra parte el desarrollo industrial que nosotros visualizamos por lo menos dos localizaciones de un parque industrial que vaya en beneficio de la comunidad de tal manera que con esas proyecciones nosotros esos ocho pilares como decíamos la municipalidad las corporaciones la corporación municipal lo que son el desarrollo silvobropecuario lo que es el desarrollo del sector turístico la parte industrial y la parte pesquera artesanal dentro de un plano de una mirada de sustentabilidad tenemos ahí una gran y potente mirada de futuro y desarrollo con nuestra comuna y yo les digo ustedes tienen hoy día que decidir en si quieren cambiar y tener una mirada futuro potente o poder seguir marcando el paso como estamos yo les invito a este gran desafío porque eso es lo que Ancú se merece y que las juventudes hoy día demandan para el futuro hasta una próxima hemos presentado punto de vista 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 punto de vista